hola prepárate conmigo empiezo a ir rodándome los labios con este bálsamo de suavina que te dejo los labios bastante gustositos y dura mucho el efecto para el rostro voy a usar green urban cover de maybelline el tono es el 116 sésamo y tiene protector solar es antipolucción me pongo un poco aquí en el dorso de la mano y con una brochita lo humedezco con el snow forest de w7 y pues voy aplicando tiene bastante buena cobertura esta base como veis la ojera enseguida la disimula para la ojera voy a usar el triple hueve de tecnil este que es nuevo me echo un pelín en el dorso nada muy poquito esto puede durar dos o tres años seguro con nada te cubre las imperfecciones y aún me quedo aquí bastante y me lo voy difuminando mi tono de este corrector es el medio hay ocho tonos siempre os decía que había tres no hay 8 voy difuminando así a toquecitos poquito a poco me voy a sellar con los polvos matificantes estos de mercadona voy a usar esta paleta de bronce de bronceados no de rostro así ya me había echado pero como me he grabado me echo un poquito más y por aquí y aquí en los párpados y ahora voy con el colorete a ver si encuentro la brochita aquí con esta brochita pues me pongo el rubo un tono así tostadito muy bonito y de iluminador pues pongo este de aquí los puntos altos del rostro parece que he venido de la playa ahora mismo con el bronceador madre mía voy a quitar el efecto empolvado con el mes hidratante este de del iplus que lleva ácido hialurónico y neacinamida yo me he comprado otro ya a la pestaña superior me voy a poner este lápiz de mercadona que es waterproof el marroncito este creo que es el 06 pero no lo veo ahora mismo no os pasa que por la mañana como que veis peor no sé a mi si me lo voy a difuminar con esta brochita chiquitita hoy si salen el resto de revistas por fin yo quisiera ver lo que trae la Cosmo en las pestañas me voy a echar Calmy Queen de Essence es que la Cosmo trae productos diferentes trae un rizador trae unos cascos así regalos diferentes supongo que según la comunidad autónoma y en las cejas Megaclear de Wet n Wild que creo que lo voy a jubilar ya pronto porque queda muy poco producto y está muy guarreado lo voy a usar unos un mes más y lo tiro y lo tiro es que me gusta mucho me gusta sobre todo porque te fijas las cejas y no te deja esa telilla blanca esa que se va poniendo a veces con estas cosas hoy voy a usar soplo que por lo visto van a sacar la variedad de estas colonias uy que vengo ahí es que me encanta la variedad de estas colonias en formato de las que están ahora para todo el año y en los labios me voy a echar Liposan de este de color cereza y el pelo cuando se me seque ya veré que hago con él va a ser buen día chao chao